certificado. Bien, y si usted no tenía pensión ni seguro de salud, ahora podrá contar con uno a través del aseguramiento facultativo. Para hablar sobre el tema, nos vamos a enlazar con Nora Torres. Ella es ejecutiva de gestión de afiliados de la ONP. Camisa Araqui Cuyaca, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación y a todo el público que nos está escuchando. Muchas gracias, Milton. Sí. Y ahora la ONP ofrece una opción de aseguramiento facultativo. ¿Para quiénes está dirigido esta opción? Esta opción está dirigida principalmente a todo trabajador independiente. ¿Quién es el trabajador independiente que puede acogerse? Es todo aquel que no tiene una relación contractual con un empleador, ¿no? Aquel que trabaja cualquier actividad económica por cuenta propia. ¿Cuál es el monto con el que puede aportar estos trabajadores independientes? El aporte es igual para todos, es el 13% de la remuneración mínima vital como mínimo. En este caso, la remuneración mínima actual es 1,025 y el aporte mínimo es de 133 zonas. Pero antes de llegar al aporte, yo quisiera mencionar, si me permites, cuáles son los beneficios de esta afiliación. La afiliación facultativa le permite a toda persona que cuando llegue a su edad de jubilación, a su edad de retiro, tener una cobertura previsional. ¿Qué significa? Un monto de pensión que le pueda ayudar en esta etapa de su vida, pero no solo eso, sino también un seguro médico que le pueda cubrir en estas grandes necesidades que surgen en estas edades avanzadas. Y tampoco nos quedamos ahí. Cualquier situación que pueda sucederle al titular de la pensión, porque todos sabemos que vamos a terminar en algún momento nuestro pasar por esta vida, deja protegida a su familia. Una pensión de viudez para su esposa, que también va a tenerse el seguro médico, para los hijos menores de edad, para los hijos en edad que están estudiando, incluso para los hijos que tengan alguna discapacidad. Todo eso les cubre esta prestación que puedan adquirir mediante una afiliación facultativa como trabajadores independientes. Ajá. Y para acceder, ¿qué requisitos se necesitan? ¿Algunos requisitos? Sí. Lo primero es no estar afiliado al sistema privado. Una persona a veces no sabe y es común. Nosotros encontramos situaciones en que las personas no recuerdan si se afiliaron al sistema privado de pensiones. Es muy simple validarlo con ingresar a la página web de la SBS o incluso llamarnos a nosotros, que ahora les vamos a dejar los datos, y poder preguntar si cumplen los requisitos de afiliación al sistema nacional de pensiones. Lo primero es no estar afiliado al sistema privado y tampoco recibir una pensión no contributiva a cargo del Estado. Las pensiones no contributivas son las de Contigo y Pensión 65. Por lo demás, está abierta su acceso al sistema nacional de pensiones. Sí. Y ahora, por ejemplo, son personas independientes. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, uno o dos meses deja de trabajar y hay alguna alternativa para seguir aportando? Porque obviamente en esos meses no genera ingresos. Sí. Mire, las aportaciones para los trabajadores independientes tienen muchísima flexibilidad. ¿Qué significa ello? Que pueden pagar por partes. Inclusive, desde si un mes no les alcanza, los 133 pueden pagar parcial. Si dejan de pagar un mes, no tienen mayor afectación que la que están dejando de acumular. Recuerden que tienen que cumplir con 240 aportaciones o 20 años de aportes para poder recibir una pensión en el régimen general de la ONP. Pero también existen otras modalidades de pensión. Tenemos la pensión proporcional que se puede acceder con menos cantidad de años de aportes. Por ejemplo, tenemos que si solamente cubren 15 y menos de 20 años de aportes, puede obtener una pensión de 350 soles mensuales. Y si tuviese al menos 10 años de aportes, podría llegar a una pensión de 250 soles mensuales. Entonces, para resumir un poco esto, las personas pueden hacer sus aportes por partes, podrían dejar de aportar algún mes sin tener ningún problema en ello. Pueden incluso regularizar, solo que cuando regularizan sí, ya aplica un 2% de recargo. Pero igual sobre el monto es muy, muy, muy bajo. Entonces, tienen muchas facilidades para poder hacer sus aportes. Y ahora último, lo que queremos comunicarles es que hemos lanzado una nueva plataforma para realizar los aportes. Esta plataforma está en la ONP virtual de ONP, onpvirtual.pe, en la cual ingresa con una clave virtual, que si no la tiene es muy facilísimo de obtenerla. En este mismo canal lo puede gestionar. Y cuando ingresa a esa opción de querer realizar sus aportes, el propio sistema le va a mostrar todas las opciones que tiene para poder aportar. Si tuviese meses pasados atrasados, le va a mostrar para que primero complete esos meses y puede mostrarle lo que ya puede aportar porque estén en pagos. Con eso selecciona y inmediatamente tiene tres días de opción para poder ejecutar el pago. El pago, ¿dónde lo va a ejecutar? En la plataforma de SUNAT Operaciones en Línea. Ingresa allí con su clave SOL. Las claves SOL también se pueden generar en línea y no hay ningún inconveniente con ello. Entonces, con ello puede pagar, ya sea con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito, porque ahí tiene en la SUNAT toda una plataforma de opciones para el pago. Listo. Muchas gracias. Muy importante. Bien. Seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Cualquier opción, por favor, comunicarse a ONP. Te escucha 634-2222, WhatsApp 913-232-414 o en la web de ONP. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien. Así que.